Muy buenas tardes, como siempre aquí se encuentra su gran amigo hermano, Danny Beronová, estaba por aquí por la ciudad, tranquilito, y nada, aquí te voy a dar un consejito antes de llegar a casita, ahora vengo de impartir unas clases de idiomas aquí de una gran amiga mía, Esther Sosa. Nada, viene siendo, es importante que identifiquemos si con las personas que realmente nos estamos reuniendo constantemente, ya sea con nuestros primos, nuestros hermanos, padres, o sea, da igual quien sea, tenemos que identificar si esas personas realmente son personas tóxicas, personas que realmente no nos vayan a ayudar a nosotros a crecer, a evolucionar, para tratar de reunirnos no tantas veces con ellos. Si antes solías reunirte con ellos por lo menos dos o tres horas a almorzar, trata simplemente de restarle tiempo, ¿por qué? Porque mientras más tiempo tú te haces con gente que realmente no tenga un sueño, una visión, algo por la cual luchar, de seguro que eso realmente se te irá a penetrar en tu mente, o sea, mientras más cosas negativas tú escuches, de seguro que mucho más negativos te irá a poner tú, o sea, te irás a contagiar de los demás, etc., así que mi hermano o mi hermana tenga cuidado con quien realmente se esté mezclando constantemente, o sea, con quien se esté reuniendo, ya sea padre, madre, hermano, primos, etc., etc., o sea, para saber si realmente estás logrando las metas que te hayas propuesto alcanzar para tu vida, porque si realmente no estás avanzando, de seguro que irás a estar yendo más, etc., o sea, si no estás avanzando, te estarás astancando, o sea, siempre con el mismo conocimiento, con las mismas habilidades, etc., etc., por ejemplo, yo tengo un propósito que en mi vida es que cada año desarrollar una nueva habilidad, como por ejemplo, este año estoy desarrollando la habilidad de hablar bien en castellano por mis vídeos, o sea, en YouTube, cómo hablar de una manera eficaz, que la gente me entienda el mensaje, lo que estoy haciendo, etc., etc., estoy aprendiendo cómo editar los vídeos bien bonitos para que me queden bien llamativos, bien fantásticos, o sea, que la gente realmente se detenga y vea mis vídeos. También otra habilidad que he aprendido algunos años atrás es cómo hablar idiomas, es aprender francés, aprendí francés, un poco alemán, un poco italiano, o sea, constantemente hay que estar añadiendo conocimientos a nuestra mente, o sea, añadiendo conocimiento a nuestro cerebro para que así podamos seguir creciendo, seguir evolucionando sobre todo, así tengamos diferentes maneras, diferentes formas de cómo realmente ganarnos la vida. Por ejemplo, yo me gusta escribir, pero realmente puede que todavía no pueda, o sea, yo vendo mis libros, he vendido muchísimos libros, pero realmente con eso no llego a pagar todas mis facturas, a reunir una en que hay dinero, o sea, realmente escribiendo no me he podido ganar la vida todavía, pero poco a poco es como realmente yo voy a ir independizándome, o sea, voy a ir durando la habilidad financiera por a través de mis libros, por a través de mi conocimiento, o sea, la herramienta que yo estoy tirando ahora es con la herramienta de idiomas, enseñando idiomas, dando clases de coaching, etc., etc., o sea, siempre hay que estar siempre implementando nuestras habilidades para que así podamos cobrar más, ayudar más y sobre todo alcanzar todas esas metas que siempre nos hemos propuesto para nuestra vida. Y escucha esto, el hecho de que hoy lo que tú has aprendido hace ya años atrás no te ha dado resultado es porque simplemente quizá no lo esté poniendo en práctica, no lo esté renovando, o sea, no lo esté poniendo mucho más conocimiento, no te estar adaptando a las nuevas tecnologías, o sea, no estar añadiendo mucho más conocimiento a eso que ya sabes, o sea, estar siempre y constantemente renovándote. Renovar, mi hermano, o morir, es así, así que por ahí te dejo, te cuidas mucho y te hablo como siempre de un amigo o hermano, ven y me lo voy desde este lugar tan precioso que tú puedas observar. Estamos aquí ahora, camino a casita, por aquí es donde yo vivo. Chao, chao, y por ahí te veo.